Hoy tenemos un diálogo porque tenemos un montón de cosas que hacer Mirad cómo se acostó hoy en día noche, ¿vale? Yo por mí me acostaba otra vez Esto es comestible, ¿verdad? Y nos vamos ya mismo que te van a pinchar hoy Buenos días Son las 7 de la mañana Hoy tenemos un vlog muy diferente Porque vamos a empezar muy tranquilito en primer lugar Hoy es viernes, mirad cómo estoy ¿Vale? Tenemos mucho trabajo Y lo primero que voy a hacer es 5 minutitos Para organizar un poco Y pues voy a comenzar a llamar a Indy Voy a prepararle el desayuno para el cole Iremos a vacunar a Yule La vacuna es de los 5 meses Todo el día con nosotros Así que, no olvides Ya he terminado de hacer mi trabajito ¿Vale? Aquí me encuentro la tele puesta Por lo tanto, ya se ha despertado Indy y creo que papi también Así que vamos ya a ponernos las pilas, chicos Hoy tenemos un día duro Porque tenemos un montón de cosas que hacer Queremos grabar también un par de vídeos Para poder descansar en el fin de semana Buenos días Qué chiquita Qué lástima Ya te ha costado estar muy tarde, ¿eh? Uff, qué trabajito Cuesta levantarnos por las mañanas Bueno, veo que ya te estás preparando el desayuno Quiero ir yo corriendo A comprarte el embutido, ¿vale? Para hacerte el bocadillo para el cole Venga, había pegado un salto corriendo La suerte nuestra es que tenemos la tienda al lado de casa En cinco minutos Podemos ir Es más, yo voy en pijama Sí, sí En pijama Bueno, ya estoy aquí Nadia Hoy, si se dais cuenta El vlog no es pegando las bolsas que pegamos Las locuras que tenemos Ya conforme vaya pasando el día Pues ya será diferente Uff, venga, hogar Pues mirad Me he traído Chopper El bocadillo de Indy Y los zumitos estos Que son los que le gustan a ella Para recreo Voy a prepararlo todo Y nada A ponernos las pilas Bueno, mirad el cuadro que tenemos La pobre está muertecita Madre mía Es que decía que tenía hoy tres exámenes Me dijiste a mí, ¿no? Papi, Indy con el cafelito, ¿eh? Que sin cafelito no hay persona No, no Bueno, pues aquí tengo yo El mollete de Indy El zumo Voy a ir a por la mochila Se lo voy a meter dentro Si no, le va a dar el lío hoy ¿Dónde está la mochila? Aquí Bueno, chicos Pues esta es nuestra rutina diaria Aquí están desayunando Indy y papi Ya mismo se van los dos Me quedo yo sola Dylan no lo estoy llevando al colegio esta semana Porque está resfriado Tiene muchos mocos Que no los quiero llevar al colegio estando así Y yo ahora pues voy a aprovechar Antes de que se despierte Porque ya mismo están de punta Si no es Dylan, es June Voy a coger Me voy a lavar la cara Me voy a echar mis cremas Me voy a peinar Me voy a espabilar Tranquilamente Antes de que ellos se despierten Ya me he echado la cremita en la cara Y ahora pues mientras yo estaba en el baño echándome la crema Se ha presentado la rubia cona Que digo esto hay que grabarlo Esto hay que grabarlo Mirad chicos Miradlo todo Y bueno papi Indy lo va a ver también Mirad como se acostó Indy anoche ¿Vale? ¿Vale? Con uno Ya lo que me faltaba por escuchar Bueno la suerte es que son unos vaqueros de Nigra Que no molestan pero son vaqueros Madre mía Ya se va por aquí papi Ya tenemos la luz de día Y por aquí pues tenemos a Indy Que se peina aquí Y nos quedaremos aquí un ratito Ella ya se ha peinado Ya tiene su bocadillo preparado Te falta lavarte los dientes Y nada Yo por mí Sinceramente Me ha costado otra vez Mirad la pobre Que mucha paliza Que si exámenes Que si madrugas Deberes La rutina del instituto es mortal Y cuando llegan los viernes ya Total Y yo de momento no tengo hambre Por lo tanto no me he desayunado todavía Lo que si voy a hacer es Recoger un montón de trapos Que tiene en tu habitación Que con esto de que tiene exámenes Y todo eso Pues la estoy dejando De que vaya solamente a lo suyo A sus deberes A su estudio Y pues nada No voy a salir a la cama estos días Y nada Y ya mismo tenemos Los dos terremotos despiertos Y comienza la locura Ya se ha ido Indy al instituto La pobre hija muerta de sueño Que gana ya de que llegue De que desconeche el instituto Que se harte de dormir Todas las vacaciones de Navidad Voy a subir para arriba Que tengo tela marinera Aquí podéis ver La habitación que se ha dejado Indy Mirad, mirad, mirad Mirad como está todo Y vamos a ver como están los chiquitillos Mirad, mirad Que locura Y bueno Aquí los tenemos Es tan comestible, ¿verdad? Bueno, mis amigos Mirad 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 quién tengo yo aquí Mirad Buenos días Ya está saludando, ¿veis? Son las nueve de la mañana Y ya se ha despertado Yule Seguro que quiere teta ¿A que sí? ¿Sabéis por qué levanta la cabeza, chicos? Porque es que con la cámara No me ve la cara Entonces intenta levantar la cabecita Para verme por encima de la cámara ¿A que sí? Bueno, pues yo voy a comer ya, ¿veis? Que tengo aquí mi culacao calentito preparado Mirad A mí me gusta mucho el zumo de naranja Pero cuando hace frío me apetece la leche calentita Aquí tengo mi molletito Con mantequilla y chopper Y vamos a ver si Yule Me deja de comer Nunca como tranquila Con el despierto Granujilla ¿Qué eres tú, granujilla? Y Dylan, pues nada Sigue dormido Dylan es muy dormilón Mirad cómo me mira, mira, mira Y ahora cuando mamá coma Pues va a despertar a Dylan Y lo voy a vestir Y voy a vestir a Yule Y nos vamos ya mismo Que te van a pinchar hoy Sí, Julio Van a pinchar a mi niño A la piernecita Ay, qué pecho de vacuna llevamos, tío Mamá Mira, mira Mira Bueno, ya hemos estado nuestro ratito aquí Ay, que me lo como Es que me lo como Mirad, mirad qué cara Es que es más gracioso Ay, qué chiquito es Vamos a despertar ya a Dylan, ¿no? Dylan 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 Buenos días Vamos Dylan Mira, Dylan se da la vuelta ¿Y tú qué quieres? ¿Qué quieres tú? Que vamos a ponerte guapo Que te van a pinchar Ya está despierto, Dylan Ay, mira cómo abraza a Yule Ya tenemos a Yule en vestido también Pues venga arriba, ¿no? Que te voy a poner guapo Y vamos a ir a dar un paseíto Y vamos a llevar a Yule en el médico Bueno, ya vamos de camino para el médico ¿Verdad, Dylan? Sí, mira Miradme Ahí Allí Allí ha movido papá y el hija Y allí lleva muchos animales Claro Está diciendo que allí fue una vez con papá Y que había muchos animales Esa es porque era la feria de los animales Bueno, y ahora vamos ya a ponerle la vacuna a Yule No se puede imaginar lo que he corrido, chicos Porque he tenido que tender la ropa He tenido que vestir a Dylan Valer desayuno Hacer la cama Estoy corriendo Y tenemos ya las 12 Bueno, chicos Ya estamos en casa Mira a Yule Se ha quedado dormido Ha llorado mucho, pobrecito Y le he tenido que dar la pirata ahora Cuando hemos llegado a casa Porque estaba muy penoso Bueno, aquí tenemos a Indy Que acaba de llegar del instituto Cuéntale, ¿cómo te ha ido los exámenes? Muy bien ¿Hemos tratado de la mañana papi y yo Acordándolo de ti? Tu día Primero hemos enseñado tecnología Que había 6 planos Y para probar Tenía que hacer 3 por lo menos, ¿vale? Y yo he hecho 5 Bueno, está bien Más música Hemos salido súper bien Y lo he respondido todo Y todo eso súper fácil No ha sido de flauta, ¿no? Nada Y después en mater Pues bajaron muy bien Pero en un ejercicio no sabía ser ¿Todo tiempo? Sí ¿Todo tiempo? ¿Todo tiempo? Y la señora de terminar Nunca le da tiempo De terminar examen de matemáticas ¿Os pasa a vosotros también eso? ¿O es ella la rara? Ponérmelo en los comentarios Para yo entender el tema ¿Y te ha dejado terminarlo? Bueno, pues menos más ¿Sí? Pero el que me quedaba el ejercicio No entendía Al final Y estoy llena Porque hemos comido Ensalas de pasta Amba Después San Jacobo Es que indica en el comedor Del colegio Chico Que ha querido probar Y la verdad que Más bien Hola, no me digas Que me lo vas a regalar a mí Ay, que te como enterito Ven para acá Y me da un beso Bueno, Dylan Cuéntale aquí A los amiguin De qué ha pasado Con la vacuna ¿Qué le han hecho a Yule? ¿Qué le han hecho? Y le he llorado mucho Bueno, pues sí La verdad que he llorado mucho Y sabéis lo que me ha hecho Muchas gracias Muchas gracias Cuando me salí fuera A consolarlo un poquito Dándole teta En los mismos bancos Donde te sientas En la sala de espera Hace Dylan Estoy enfadado Mami Y lo veo así Con la cara para abajo Digo ¿Qué te pasa? ¿Por qué está enfadado? Y me dice ¿Por qué? Le han pinchado a mi hermanito Y le voy a coger la espada Y le voy a pegar Y me ha dicho Una gracia Chico Dice que iba a coger su espada Que tiene una espada de juguete Y que le iba a pegar Pues ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Hemos terminado ya El vlog Super vlog Porque ha sido Doble partida de vlog Así que hemos matado Dos pájaros de un tiro Hemos hecho la vacuna Y un día entero Con dos hijos En vez de con tres Con dos ¿Verdad Dylan? He estado yo solita Sin papá Mira que cara pone Dylan Bueno ¿Y cómo despide mi niña el vlog? Y va ¡Va! Chicos ¿Dónde vamos a ir? Sabéis que todo el mundo Pues se echa la típica foto Echando la carta Y al de perrito He quitado la miguín ¿Y cómo? No me digas que no habéis hecho la carta No, no Vamos chicos Esperad, esperad, esperad Esperad Cierra la puerta ¿Qué pasa?